Ah, vos. Me dijo Beba que querías hablarme. Sí, te quería dar una buena noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Mira, por primera vez desde Lázaro hasta ahora ocurrió un milagro. Y como te toca de cerca, quiero que estés bien enterado. Parece que resucitó la madre del jefe de senadores. ¿Qué significa esto, caradura? Significa que voy a tener que poner todas mis cosas bajo llave. Y todavía estás el gallito que... Pero que este no es el boletín de una persona. Este es el boletín de un basal en liquidación. Pero mire, historia 4.25. Matemática 3.95. Diagrofía 3.3.95. El alumno más barato de Sarmiento hasta ahora. Decime, ¿por qué se aplazaron, careza? No, los números no me entran en la cabeza. No te entran los números en la cabeza. A mi hora de mañana empiezo, te van a entrar a patadas. El año no lo vas a perder. Pero mira qué miseria. 3.95. Precio de antes. ¡Qué barbaridad! Ah, no, pero un momento. Aquí está todo compensado. Música 8. Pero qué bien, che, te felicito. Música 8. Pero estás muy bien en música. Estás muy moderno, muy melódico. Pero si te oigo todo el día de la mañana, a la noche, meta y ponga con la misma murga, ¿qué te pasa gaucho? ¿Qué te pasa gaucho? ¿Qué andás con la cara de mate lavado? ¿Qué te pasa gaucho? Te doy un placentazo. ¿Qué te doy ahí? Molestando a todos los vecinos, siempre con la misma murga del mate lavado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te piensas que es la vida? Hay que ser un poco más patriosa. Todo el país cantando lo mismo. Pobre gente. Es que cumpliste... No, no lloré, si no, no tiene importancia. Cumpliste 18 años, Elibert. Decime, ¿en qué pensás? Pienso que me hicieron hacer sin consultarme, entonces que te la aguanten. Yo no pedí mi vida. Ah, no te consultás. Perdona, no teníamos la dirección. No pediste tu vida. Yo tampoco pedí mi pelo hace 40 años que me lo tengo. Pero mire qué miseria. Educación física 4, ni eso, ni eso. Pero, pero cuando llegué a la escuela, el peor del grado, era el que mejor jugaba al fútbol. Por eso, ¿eh? Lo que Dios no le daba en la cabeza, se lo daba en los pies. Pero resulta que vos ni en los pies ni en la cabeza, con vos Dios se tiró a chanta. Lo peor que estás por perder el año está lo más pancho, lo más tranquilo. Estarás pensando tanto lío que hace la familia por un boletín, ¿no? Pienso, pienso la antigua. Sí, más bien. Más bien, claro, esto que me desespera a mí, para vos debe ser un asunto superado. Claro, vos sos joven y yo no me cocino primero el bol. Entonces yo no tengo razón. La razón la tenés vos, ustedes, los tuyos. Tu generación insolente que desconoce todo lo que está hecho hasta ahora. Hagan algo primero antes de desconocerlo. ¿Eh? Lo desconocen, pero bien que le sacan el jugo, ¿no? Sí. Ah, sí, claro. ¿A vos qué te importa? Sí. Lo de antes no sirve para nada. Sí. Pero tu padre es de antes. Y algo hizo tu padre. Sí. Ya te oí otras veces. Ya te oí otras veces. La juventud es todo para vos, ¿no? Sí. ¿Para vos no? Para mí sí. Sí. Pero, pero... La juventud, la juventud que viene, no la de ahora. La de ahora es mío. ¿O vos qué querés? Agarrarte la vida a mí, la tuya también. Y menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal que ustedes son unos cuantos que así, como vinieron, así la terminaron también. Porque gracias a Dios, el 80% de la juventud existe, vibra, pisa en el suelo, estudia, trabaja, está en la fábrica, está en la facultad, se divierte, por lo menos, por lo menos se divierten, tristes, tristes, incomprendidos. Y que... ¡Ay! ¡Ay los incomprendidos! Pero yo quisiera saber incomprendido de qué. Yo quiero que venga alguien y que me palta la cabeza el do y que me grite adentro ¿qué es lo que tengo que comprender? ¿Comprender qué? Porque si fuera alguien que hizo algo, y no lo comprenden todavía. Pero cuando nunca se hizo nada, ¿qué es lo que hay que comprender? ¿Me querés decir? Sí, claro, tampoco quiero estar fuera de orden. Entiendo perfectamente que el mundo cambia. Porque una juventud anterior, en los últimos 50 años, hizo los inventos que no se habían hecho en millones y millones de años. El hombre ya con su talento le está ganando la naturaleza. Porque el hombre que nace sin saber volar ya es supersónico. El hombre que nace sin saber nadar un buen día se pasa por debajo del polo se pasa en un solo viaje. Porque la electrónica, juntamente, en los tiempos modernos en que hemos llegado, la electrónica y el cálculo unidos en una dualidad donde el... ¡Qué cachetazo te estás perdiendo! Lo de antes no sepa nada. Ahora lo van a cambiar todo. Todo lo van a cambiar. Sí. Ahora, en vez de al día de la madre regalar una licuadora, le van a regalar una licuadora para el día de la madre. Lo de antes no sepa nada. Pero si tu padre es de antes, porque el dinero con que paga su vagancia también es de antes. Los automóviles que ustedes quieren subir a dedo porque son caros y hay que comprarlos y para comprarlo hay que trabajar. Los automóviles se inventó un tipo de antes. Pero claro, ustedes son los despreciativos, los nadaístas. Ah, porque ahora tienen competencia. Salieron también los nadaístas. Los nadaístas. Dios los conserva en Balsamau y los mande a trabajar. No sepa nada. Pero de antes no sepa nada. No sepa nada. Pero, 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 son despreciativos, son despreciativos pero, acenderos. El prójimo es una porquería pero, pero acenderos. Porque da la clase que nunca se ve de un tipo que va al trabajo. Siempre es uno con la bolsita que va al balneario. Y todo es de antes para que sepa. Todo es de antes porque el hombre de Colomayón ya tenía palanque para alquiler y para alquiler todo es de antes menos este frontario que profima boca soy de ahora. Yo no le escribo nada. Yo soy de antes. No sé leer ni escribir. Y aquí ya terminamos. Yo como de lo mío y ustedes, ¿qué van a comer? Ustedes se van a morir de hambre. Pero sos un burro, sos un burro todavía. Pero no sos un burro, no. No sos un burro. Con esta familia ya no me quedan ni ojales. Sos un burro porque a vos no te falta inteligencia. Te falta vergüenza. La vergüenza que tenías cuando eras chico. Porque vos el primer año trajiste muy buenas clasificaciones. ¿Eh? Pero el primer año papá y mamá no se hubieran separado. No, no me venga aquí, no me venga a confundir la desgracia de su padre con un pretexto de uso personal. ¿Qué es un pretexto? Pero que me interesaba a mí ir a un boletín con buenas clasificaciones. ¿A quién se lo iba a mostrar? Si alguna vez me hubiese hecho una escena como la que me estás haciendo ahora, a lo mejor los números me entraban un poco más en la cabeza. ¡Peregrino! ¡Ostras! Disculpe, disculpe. No, perdónenme usted, estaban hablando algo privado. No, 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 al contrario, el pibe que me trajo aquí un boletín, yo se lo quería firmar, dice que no hay apuro. Ah, bien. Va, 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 va. Me voy a firmar el horóscopo atravesado este que te ve, que desgracia a mí. Que, doctora, le soy franco, mire, yo he visto muchas cosas, ¿eh? Pero, mire, clasificaciones como esta no había visto nunca, mire. Te felicito. Gracias. No, no, todavía da las gracias, todavía da las gracias. Se, es, es corta de la bandera. Dios te alivé, es corta de la bandera cuando va a lavar la ropa. Tomás, te laso. ¿Qué? Tomás, te laso. Gracias. Y te felicito, ¿eh? Gracias, gracias. Andá, andá, más de lavar. Andá, cámela, más de lavar. Yo contando. No sé, al final voy a tener que festejarlo esto yo. A ver, suba las dos, aquí me mando los tres zurras. tardan. Tardan, mejor tardan, sí. Trae gente a la basta, lleva tiempo. Germán, el tío de Lisa. No sé si es. Mírenme. Mírenme. Van a decir la vaca. Yo no sé si eres... pero... pero con... con esta cara el lío se armó. Pero... pero si eres que... pero... ¿Quién le va a enfrentarse, caballos? ¿Quién le va a enfrentar? ¿Quién le va a enfrentar? La promesa. No, si yo sé, yo sé... yo sé que... grandes problemas se han arreglado con una sonrisa. Tío... Coñac... ¡Agarra! Ya estamos enfadidos. Y antes de entrar a discutir el asunto que lo trae... usted se viene enterado de mi modo de pensar. Aquí la señora y la señorita... me han solicitado con postura. Usted me ve tranquilo realmente porque así he resuelto estarlo. Que si yo tuviera que responder de acuerdo a lo que tengo acá... ¡Yo te agarro que...! ¡Que le doy, eh! ¡Que le doy! ¡Que le doy! ¡Que le doy yo! ¡Que había una promesa! ¡Una... Desgrace la promesa! Ahora que lo tenía a tiro. ¿Te gustaría que le hubieran hecho eso alguno de su familia? ¿Eh, señor? Engañar a esta criatura. ¡A mí no me engañó! ¡No! ¡A mí me engañó! ¡Con esa pinta! ¡Claro! ¡Es morocho! ¡Y con la cosa que es moro! ¡Y todavía me toma el coñac! ¡Que le doy, eh! ¡Que le doy! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Todavía me viene! ¡Me viene! ¡A tomar el coñac! ¡No sé por qué se interpone! ¡Porque no me gusta lo que está haciendo! ¡Caramba! ¡Piense que él ha venido a dar explicaciones! ¡Ah! ¡Viene a dar explicaciones! ¡Claro! ¿Pero usted cree que a mi edad... ...yo necesito que me venga a explicar cómo lo hizo? ¿Qué me trajo? ¡El manual! ¡Me trajo! ¡A abusarse de ella! ¿Por qué no te abusó de mí? ¡Que te... ¡Que te... Señor! ¡Uno es joven, eh! ¡Es joven! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro que quiere saltar el alambrado! ¡Con la contraseña de la joventud! ¡¿Pero qué le doy? ¡Misimos! ¡Pero esto! ¡Esto que acaban de hacer a dúo! ¡Joven! ¡Esto es de la antigüedad del mundo! ¡Porque si no, no estaríamos nosotros aquí! ¡Pero esto tiene millones de años! ¡Esto lo hacían cuando Mahó Marrancé II al Corsario Negro y Benjur! ¡Esto lo hacía el hombre de la falange, palajir y palajeta! ¡Y no me... ...y... ...y no me hablés más de juventud porque te levanto en el aire! ¡Sinvergüenza! ¡Abusador! ¡Pimienta! ¡Otra vez! ¡Pimienta! ¡Está bien! ¡Pimienta! ¡Por favor! Perdóname... Perdóname, pero francamente yo quisiera demostrarle a usted... ...que yo soy un hombre tranquilo, creo que medianamente educado... ...y hasta cierto punto... ...cariño... ...y...y...y...y... ...maña! ¡Es lo que tiene! ¡Las mujeres están llenas de maña! ¡Pero a mí! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde está el amor? ¡Siéntese! ¡Nega! ¡Separado! 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 ¡Lo único que faltaba ahora, millitos! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Orgulloso de su asalto! ¡El conquistador! ¡Garigranito! ¡Bastas cosas! ¡Ja! ¡Caso decente como usted! ¿Cuántos años tenemos vos? ¡Veintidós, señor! ¿De qué preocupaste? No dejaste a usted, para que te pregunte. ¿Qué decir? ¿De qué trabajaste? ¡Estudio, señor! ¿Qué estudiaste? ¡Lo mismo que yo! ¡Esa fue la macana! ¡Que yo te daría una que te... ¡No, por favor! ¡No, yo ya, ya! ¡Ya! ¡Ya no vamos a encontrar tiempo lleno de por medio! ¡Ya! ¿Tenés familia, vos? ¡No estoy solo en Buenos Aires, señor! ¡Otro que me viene a trabajar! ¡De soledad! ¡Se la puedo desamparar hasta acá! Bueno, ¡hablá! ¡Decí algo! ¡Decí algo! Porque supongo que para conquistar a una chica como esta, debe tener mucha labia, mucha labia. Porque, francamente, a lo que por fin está con esta cara de quinoto en dulce que te tratiste... ¡Flacamente! ¡Hablá! Señor, yo ahorita la quiero mucho. Y adora más que nunca, señor. Y creo que eso es decirlo todo, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! La bonita mágica. Así que la quiere mucho. Sí. ¿Y vos qué sabes? ¿Vos sabré lo que te dice él? ¿Ok? Esto hay que demostrarlo, compañero. Lo que más quiero en el mundo. Además, por ahí vamos tirando en junta. En junta. Yo con este corto que... Lo único que yo quisiera, doctora, es un segundo de licencia, miren, la promesa, poder agarrarle la carita así, oír ruidito de huesito nomás. Ruidito de huesito. Mira, mira. Deben pesar dos kilos cada uno. De un solo aplauso te consagro, mira. Que todavía no sé, todavía. ¡No! ¿No qué? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Fumas? Gracias. ¡Y agarra! ¿Qué por venir me espera? Primero... El coñá, ahora los cigarrillos. ¿Qué número de zapato? Cuarenta y uno. Justo. Este me deja descalzo, amigo. ¿Qué se pasa? ¿Te lo di fuerte? Ah, sí. A ver. A ver. Es que... Es el tendón, ¿sabes? Es la cervical. Es... A ver. Arriba y abajo. Cabezazo fuerte. ¡Ay! ¿Qué se pasa? Ay. Ay. Para el costado ahora. Como si te ofrecieran trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Este lo hace mejor. ¡Ah! Aquí hay pescueso para rasos. Yo sé que usted lo ha hecho por cariño ahorita y se lo agradezco, señor. Hermoso racón. Bueno. Ahora, yo digo... ¿Qué voy a decir si yo no entiendo? Este... Doctora. Mire, este... Yo quisiera... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Ah, entonces... Vamos bien. Quiere decir que si se casan enseguida todavía podríamos salvar a los aparientes. Claro que nunca falta... Un apariente... De estas... Que hacen cálculos. Empiezan a decir como en marzo, si tenía que ser en abril. Nos queda el recurso y que se adelantaron las cosas. Le echamos la culpa a la luna. ¡Que vayan a averiguar allá! ¡Pío! Señor... Yo no estoy en condiciones de casarme. Demostraste que sí, mijito. Usted no le dijo ahorita que yo soy un pobre infeliz. Que no se puede caer muerto a ningún lado, señor. Pero... Mira, este... ¿Cómo se llama ese costo? Germán. Germán. Germán se llama. Germán. Mira... Germán. Por mucha vuelta que le quiera dar al asunto, esto no lo puedes arreglar nada más que con el casamiento. Así que... ¡Cállate! ¡Que se convierta! Bueno. Yo digo, pienso, que para que dos enamorados se puedan casar, lo que se necesita, desde luego indispensable, es un puestito para comer, y un lugarcito para vivir. Lo demás supongo lo pone el amor. Germán no tiene empleo. A ver si hay alguna changa, señor. Lesiones particulares. Vamos. El lunes... Temprano, eh. Temprano te doy un cachetazo. Y el lunes temprano... Empezás a trabajar en el estudio Dr. Escudero. Carne y uñas conmigo, no me puede fallar. Eso sí, de pinche nada más. Sí, no importa. Va, de pinche. En cuanto al nido... Sí. En cuanto al nido, esto ya es cosa resuelta. Tío. Germán y yo no podemos vivir aquí. Aquí, he dicho el nido. Esto es el arca de Noé en cooperativa y en gira. Pero, ¿y entonces? Mira, hace años que mi departamento está esperando una luna de miel. Podían ir ahí. Su casa. Tío. Bueno, ¿alguna vez tendrás que irte de acá? Bueno, hay... Hay pensiones. ¡Ya está! ¿Podría venirse a vivir con nosotros? ¿Qué día es hoy? Catorce. ¿Catorce? Entonces a fin de mes. Así tenés tiempo hacerte una ropita. Sí. Así que... ¡Ella! ¡Ella! Vos en media y con galera. Fin de mes y volveré a salir de padrino. Va. Dígame, doctora. ¿Usted nunca hizo así de madrina, de apuro, que diga? Iba a pedírselo. Bueno, entonces a fin de mes vamos a tener casamiento en casa. ¿Mmm? Va. Señor, gracias. Va. No sé qué hizo. Ah, soy. Soy un iluso que hace hablar a las muñecas. A veces. Bueno, Jerónimo... Germán. Germán, Germán. Germán. Germán, me parece que por ser la visita primera ya había bastante, ¿no? Así que, no sé ellas, pero yo de vos, acá. Se parece muy bien, tío. Ah. Tío. Tío. Es que las desgracias nunca vienen solas. No, no, no. Lo que yo quise decirle... No, no, no. No, ¿cómo le voy a decir? Yo no es lo que yo quise decirle. Usted me quiso decir. No, el que le dije fui yo, fui yo. Sí. No, 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 no. No, no. No, no. Lo que tiene de bueno es una gran facilidad de palabras. Verá, no sé si sabrás que aquí estamos todos vivos de pura casualidad, ¿no? Así que cuanto más pronto se la... ¿Eh? Sí, señor. ¿Pueda acompañarlo hasta la puerta? Sí, hasta la puerta anda. Total, por este lado no hay saguán. Y aunque lo hubiera a esta altura de la edificación... Tío. Vale. Si menos te gustaría estar los dos solitos en el reservado de un restaurante caro, de esos de lujo, de esos que uno lo mira por el vidrio del lado de afuera. No. Siempre ha sido un sueño. Pero él no puede. Un sueño no me imagino, sí. Va. Invítalo. ¿Yo? Claro. Aprovechá tu época, ahora pagan las mujeres. Que mira vos. Póndelo, a ver si te lo roba este. Bueno, va, va. No me mime más que después me acostumbro más. Ok. No sé lo que sos. Mamá no supo elegir. No. ¿Qué miras? Miró el techo. Cuando mi hermano se entere se me va a venir encima. Pero aquí hay espada de changador. Y no es la primera mudanza que hago. No.